Muy buenas enferebros, ¿qué tal estamos? Hoy es un día que Carlos Ríos tiene que estar la mar de contento porque hemos dado un pequeño paso para el real fooding pero un gran paso para los real fooders El que no sepa quién es Carlos Ríos yo siempre llevo una estampita de Carlos Ríos en mi cartera porque así siempre que voy a sacar la pasta coño, le veo aquí y digo estos ultraprocesados les dejo en el carro y así evito pues comer mierda Pues sí, Carlos Ríos es el que más ha popularizado el movimiento del real fooding escribió este libro y le sacó hace poquito la verdad que es súper recomendable para todo el mundo que quiera saber qué es esto del real fooding cómo llevarlo a cabo y demás os dejaré el enlace abajo para que le echéis un vistacillo ¿Y por qué digo que debe estar contento? Pues más que nada el gobierno de Baleares ha prohibido la venta de bebidas azucaradas y bollerías en los colegios y hospitales de las Islas Baleares con esta medida ningún colegio ni tampoco ningún centro médico de Baleares da igual que sea público o privado va a poder vender bollería ni productos como bebidas azucaradas y demás en sus centros lo que pretende esta medida es favorecer una alimentación saludable y la verdad que me parece brutal la medida además no es que solo prohíba la venta de estos productos sino que van a tener que tanto bares, cafeterías restaurantes de los colegios restaurantes de los hospitales el menú hospitalario a los pacientes va a tener que modificar su menú para adaptarlo a esta nueva condición de evitar productos ultraprocesados bollería, bebidas azucaradas y demás y cambiarlo por comida más saludable más enfocado a la dieta mediterránea según lo que han puesto en el decreto como os digo la verdad que me parece una medida excepcional sería genial que se vayan sumando a esta iniciativa otros hospitales o otros centros educativos porque tenemos un problema de obesidad increíble y un montón de enfermedades que vienen derivadas de una alimentación basada en alimentos ultraprocesados que al final generan mucho malestar en la población y un gasto económico gigante los cambios llegan por dos motivos uno, porque se movilice la gente se tome conciencia y se movilice la gente y dos, porque se vea que los efectos secundarios de esto sean mucho más caros que eliminarlo hay que tener en cuenta que la industria alimentaria de los ultraprocesados genera miles de millones de euros mueve muchísimo dinero y es más en muchas ocasiones ha salido y patrocinan muchos eventos y muchas instituciones médicas para comprar entre comillas al sistema sanitario en cierto modo y mucho tiene que ser el dinero que cuesta los efectos secundarios de una alimentación basada en este tipo de productos para que ya se haya conseguido que haya ciertos cambios y ciertas iniciativas es decir que las enfermedades que produce el consumir estos alimentos es mucho más caro que el dinero que aporta al sistema sanitario las subvenciones de estas empresas así que nada la verdad que estoy muy contento con esta medida con esta noticia esperemos a ver cómo se desarrolla a ver qué tal lo implementan cómo se lo toma la gente etcétera etcétera y con qué calidad implementan la medida porque ya sabemos que muchas veces en el papel suena súper bonito en su cabeza suena espectacular pero luego llevado a la práctica a veces no es del todo como nos hubiera gustado vamos a ver vamos a esperar y ya os digo ojalá se hagan eco muchos más centros y muchos más hospitales es necesario porque tenemos un problema de obesidad infantil enorme hay que enseñar a los niños a comer bien para prevenir la enfermedad y luego no puede ser que una persona que va a recuperarse al hospital que necesita unas dietas específicas y comer de una manera específica se la esté alimentando en el desayuno con bollería o con natillas para a postre después de comer etcétera etcétera así que nada familia esta es la noticia que os quería compartir hoy comentarla un poquillo por si no la habíais visto y nada un placer nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!